El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña a un pueblo de Judá. María entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Gloria a mi Señor Jesús. Siéntese un momentito, queridos hermanos. Hemos escuchado en la primera lectura cómo se nos habla de aquella mujer que es la madre del amor hermoso. ¿Quién es la madre del amor hermoso? María. Hoy estamos contemplando a la Virgen con esta vocación tan bonita, Nuestra Señora de Guadalupe. Hoy les animo a tomarse una copita de tequila, no una botella, en honor a Nuestra Señora de Guadalupe. Y de una manera muy concreta quisiera compartir con ustedes la explicación de la imagen, porque en la imagen hay toda una catequesis. La Virgen desapareció a Juan Diego el año 1531 en el Teteyac, México. Y el resultado de esas apariciones es esta imagen. La imagen de la Virgen que quedó estampada ya para siempre en la tilma de Juan Diego. Vamos a analizar brevemente la imagen. Cada detalle tiene una enseñanza. Comencemos por el pelo de la Virgen. ¿Cómo está? Suelto. ¿Por qué? Porque los pueblos indígenas de México las mujeres vírgenes llevaban el pelo suelto. María es la siempre Virgen. Virgen antes del parto Virgen durante el parto y Virgen después del parto. Al contemplar a Nuestra Señora de Guadalupe alabamos la virginidad de María. María es Virgen totalmente consagrada a Dios. Y hoy le pedimos a la Virgen que nos ayude a vivir como verdaderos consagrados. porque pregunto todo bautizado está consagrado a Dios ¿sí o no? Sí. Hoy le pedimos a María que nos ayude a vivir como verdaderos consagrados a Dios. Que pongamos a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Segundo detalle los ojos de la Virgen se han tomado fotografías de las pupilas de la Virgen y con los adelantos de la ciencia se han obtenido resultados espectaculares. en las pupilas de la imagen aparecen escenas de las apariciones de la Virgen de Juan Diego. ¿Sabían eso? Sí. Averigüen. Se han tomado fotografías a las pupilas de la imagen y uno se queda sorprendido cuando se agrandan esas fotografías cómo aparecen las escenas de las apariciones. Las pupilas de la Virgen nos están enseñando que la Virgen nos ve. María te ve y lo que haces ella lo graba en su corazón. Y si tú vives con Jesús ¿cómo se pone María? Alegre. Y si vives en pecado ¿cómo se pone María? Triste. La Virgen nos ve hermanos. Y María tiene una mirada misericordiosa. Nosotros debemos pensar siempre la Virgen me ve voy a portarme bien voy a vivir con Jesús. Tercer detalle el rostro de la Virgen pregunto pregunto ¿de qué raza aparece María en la imagen que se estampó en la tilma de Juan Diego? Aparece mestiza. ¿La Virgen de dónde era? Arequipeña ¿no saben? La Virgen era judía pero ahí aparece mestiza ¿por qué? porque la Virgen es madre de todos los hombres para la Virgen todos somos iguales María es madre para una madre de todos sus hijos son importantes aprendamos de la Virgen a acoger a todos a no hacer acepción de personas todos somos importantes para Dios y para la Virgen María siguiente detalle ¿qué número sería? el cuarto detalle las manos de la Virgen ¿cómo están? juntas ¿qué significa eso? que María está orando queridos hermanos pregunto ¿tenemos que rezar una vez al año? ¿una vez al mes? ¿una vez a la semana? ¿todos los días? sí María nos dice en esta imagen reza y reza todos los días y no me me digas no tengo tiempo para rezar no te creo todos los días hay que rezar hermanos decía San Alfonso María Ligorio el que reza se salva el que no reza se condena y es verdad todos los días hay que sacar unos minutos para conversar con Jesús para pedir luces al Espíritu Santo para abandonarnos en nuestro Padre Dios quinto detalle vamos al manto de la Virgen hay estrellas voy a hacer una pregunta con premio quien responde correctamente le regalo esta torta porque no es mía ¿cuántas estrellas hay? ahí está ese glotón hay cuarenta y seis estrellas por eso hice la pregunta porque sabía que nadie iba a responder ¿por qué cuarenta y seis estrellas? porque el año mil quinientos treinta y uno y todo esto es cálculo científico la constelación de ese año tenía cuarenta y seis estrellas ¿qué nos está diciendo ese detalle? primero que la Virgen de verdad se apareció y en segundo lugar que María no es indiferente a lo que pasa en el mundo la Virgen no es indiferente a lo que está pasando hoy en la iglesia la Virgen está con nosotros y se da cuenta de lo que pasa en el mundo y a la Virgen le duele que se ofenda su hijo a la Virgen le duele que se difundan las ideologías como la ideología de género por ejemplo a la Virgen le duele que se difundan las aberraciones sexuales a la Virgen le duele que se difunda la corrupción María no es indiferente a lo que pasa en el mundo siguiente detalle cual sería ya se olvidaron el sexto que tenemos acá la luna porque la luna porque la media luna quien me dice han leído el apocalipsis que nos dice el apocalipsis sobre la virgen nos habla de una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas es decir en el apocalipsis en el capítulo 12 se nos habla de María gloriosa en el cielo la virgen nos está diciendo quiero que te vayas al cielo para estar conmigo para estar con Jesús la virgen no quiere que nos vayamos al infierno la virgen lo que quiere es que todos vayamos al cielo y para ello seamos humildes reconozcamos nuestros pecados hagamos una buena confesión dejemos que Cristo se mete en nuestra vida y el último detalle que tiene que ver con el evangelio de hoy son los rayos de sol a ver quien me dice por que rayos de sol el sol es imagen de quien de quien de Jesús Jesús es como el sol Jesús trae la luz el diablo nos mete en el mundo las tinieblas María es como la luna que refleja la luz del sol María refleja a Cristo el evangelio de hoy nos presenta la visitación la virgen viene sola o siempre viene con Jesús siempre viene con Jesús por eso tenemos acá una cinta porque María tiene una cinta porque está en cinta la virgen aquí está con Jesús tú no lo ves a Jesús lo ves a Jesús quien vea Jesús que tome agua de manzana porque está más de la cabeza ves a Jesús acá no pero si está Jesús donde está en el vientre de María porque María está encinta María nunca viene sola y esto hay que explicárselo a los evangélicos quien es la criatura más cristocéntrica quien es la criatura que tiene el buen olor de Cristo quien es la criatura que nos lleva siempre a Cristo por eso nosotros tenemos que ser recontra marianos hoy le pedimos a nuestra señora de Guadalupe que nos ayude para que estemos siempre centrados en Jesús y aprendamos de Juan Diego a dejarnos conducir por la Virgen María que bonito lo que la Virgen le dijo a Juan Diego Juanito Juan Dieguito así nos trata nuestra madre hoy le pedimos a María Santísima nuestra señora de Guadalupe que nos ayude a poner a Jesús en el primer lugar de nuestra vida y que viva la Virgen de Guadalupe el año 1531 la Virgen se aparece a Juan Diego había un problema en México el evangelio no estaba arraigando entre los indígenas María se apareció y todo cambió comenzó la evangelización de México la Virgen nunca nos falla y María dejó su imagen en la tilma de Juan Diego que está llena de detalles les he mencionado muchos detalles por ejemplo las pupilas lo que les he dicho no es cuento chino se han tomado fotografías de las pupilas de la Virgen eso es un estudio científico se agrandado las fotos y que aparece aparecen los personajes de las apariciones el obispo Juan Diego los indígenas los franciscanos María nos ve María lo que ve le afecta si te portas bien se pone contenta si te portas mal se pone triste como queremos tener a la Virgen con quien tenemos que vivir con Jesús esa cinta que está entre las manos de María que significa que está en cinta que está con Jesús vamos a hacer la oración a nuestra madre van a repetir conmigo contemplando la imagen decimos repite Virgen Santísima de Guadalupe Virgen Santísima de Guadalupe Madre y Reina de América aquí nos tienes humildemente postrados ante tu prodigiosa imagen en ti ponemos toda nuestra esperanza en ti ponemos toda nuestra esperanza tú eres nuestra vida y consuelo estando bajo tu sombra protectora y en tu maternal regazo nada podremos temer ayúdanos en nuestra peregrinación terrena ayúdanos en nuestra peregrinación terrena e intercede por nosotros ante tu divino hijo Jesús en el momento de la muerte para que alcancemos la eterna salvación del alma la eterna salvación del alma amén pongamos en el corazón de nuestra señora de Guadalupe todas nuestras intenciones especialmente a nuestra familia le decimos Dios te salve María llena de gracia el Señor escondido bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios juega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Jesús 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 Dulce Corazón de María San José Santa Faustina Kovalska ruega por nosotros